¿Qué otro tip puedes montar? Hola a todos nuestros seguidores, hoy les vamos a dar unos tips para que salgan muy bien en sus fotografías. Vamos a empezar con un poco de maquillaje, entonces Banyi nos va a dar unos tips iniciales. Hola chicos y chicas, en la parte del maquillaje es muy importante que iluminen muy bien los ojos las niñas para que se vean muy lindas. No siempre, digamos que tener la cara llena de maquillaje hace la diferencia, pero sí resaltar ciertas partes de nuestro rostro que nos van a ayudar a verlos mucho mejor. Entonces delinear las cejas, tener los ojos de un tono ojalá unificado todas, porque muchas veces uno ve niñas súper lindas, las dos o tres que son amiguis se maquillan hermoso y las otras cinco o seis no las maquilla nadie. Entonces también es empezar a trabajar como en equipo para que todas siempre se vean uniformes y muy lindas. Y en cuanto al cabello, pues obviamente también que tengan el mismo peinado, que esté bien recogido el cabello, el moño que esté asegurado para que no salga a volar a mitad de presentación. O si tienen extensiones o si se pusieron un injerto en el cabello también, que no salga a volar en ningún momento, porque eso va a ser, aparte del bullying, va a ser un poco peligroso también, que de pronto alguien está haciendo una tira de gimnasio y se enrede con este tipo de elementos, entonces siempre asegurar muy bien nuestro cabello. Pero más maquilleras, maldés, perdón. Lo primero y lo más importante, sépanse su rutina. Si no se sabe la rutina, si no se sabe la coreografía, siempre van a estar mirando al lado, cuando están en el baile están mirando al que se lo sabe, no están sonrientes, no se están proyectando. Entonces también son personas las que no prefieren a tomarles fotografía porque no se van a ver bien. Salgan sorriendo, nosotros desde que ustedes ponen el primer pie en peana ya estamos tomando patas. Cada vez que vemos amigos chocándose las manos, abrazándose, todo eso nosotros lo captamos y eso es lo que realmente nos gusta porque es como un poquito la esencia del porrismo, que es como la amistad, la pasión por este deporte. A veces hay gente que manda besos, corazón, ven, o sea, hace mil cosas que se ven chéveres y a nosotros no nos gusta captar porque son diferentes, no son muy comunes. También si se les demora el inicio de la rutina o mientras empiece la pista, hay unos que también faltan mirándose las cámaras y también son muy buenos tomas. Y ahí pues nada, ya arranca la rutina y es importante siempre estar marcando sus elementos, especialmente la gimnasia. Mucha gente, yo creo que la mayoría, no marca en su gimnasia, entonces hacen elementos, hacen sus tiras, así no sean las más. Las que tengan mayor dificultad en el equipo no importa, terminen su tira, así se hayan caído y márquenlas. Entonces proyecten hacia adelante, sonrían y no se vayan a la siguiente posición. Siempre esperen, marquen su momento y ahí también tienen otra muy buena toma. Sí, literal, cuando están haciendo el partner, también digamos que las bases es un poco complicado tomarles fotos porque a veces están como todas en sí mismas o haciendo caras de fuerza. Pues preferimos a veces no tomar esas fotos, pero en ese caso las playas sí se tienen que lucir como siempre y ya después en el baile las bases sí tienen que estallarse y sacar todo lo mejor de sí. Porque sí, lo que decía Juan, digamos a ver, muchas veces en el baile en vez de estar mirando al frente y sonriendo están haciendo así. Y pues uno toma la foto y salen así, entonces pues uno pide como no, pues yo ahorro esto porque pues no, o sea, aparte que se ve muy mal. Entonces nada, el momento de ustedes es en el baile, ahí estallenlo porque ahí nosotros tomamos fotos de izquierda, de derecha, todos siempre que estén al frente, si estén en una esquina, miren al frente, ahí ya estamos nosotros, pues ya como somos cuatro fotógrafos, siempre los vamos a captar, entonces siempre miren, sonríen, de todo, salgan bonitos. Una de las cosas más importantes también de la parte de cómo te ves cuando estás en rutina son tus tenis, entonces mantenganlos limpios. Hay veces que uno ve unos tenis, no importa que estén viejitos, pero pues si están limpios se van a ver súper bonitos y obviamente amarrarlos también muy bien para que no salgan a volar. Es que durante la gimnasia o en general durante la rutina siempre tengan en cuenta la ropa interior que usen, si su uniforme es azul no se pongan ropa interior rosada ni roja ni otro color porque en un giro, en un doble giro se les ve la ropa interior y se ve terrible, entonces son fotos que bueno, a veces las tomamos, pero preferimos no subirlas porque se ve muy mal. Hay el man con, no sé, haciendo un doble giro con el uniforme blanco y tanga morada, no sé. Por favor. No sé, no sé, algunos, no sé, que he visto por ahí. Uy, qué fuerte. Cuiden los detalles. Entonces nos vemos en el campeonato de Spirit, que es el próximo fin de semana, el 21 de octubre. Nos esperamos allá y ya después viene Global, Global Magic, que es 28 de octubre, Capital Cheer 3 al 5 de noviembre Santa Marta. En Devils estamos hasta el 9 de diciembre, pero antes de eso vamos a estar en Guayaquil, para la gente que nos sigue en Ecuador vamos a estar en los dos campeonatos de UCA, con la UDA Experience, con Adventure Brands. Hola Pame. Tío, 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 hola. Tío, hay que saludarlo. Ya también. Listo. Chau. 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 Tío, 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 tío. Tío, 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 tío